Música 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 Hay a veces, hay dos cosas importantes en la vida de los políticos que pasan por, o que les corresponde hacer política en tiempos de dictadura, o de regímenes totalitarios, o de regímenes opresores. Que es el currículo con el que llenan su, su, el, cuando hace el currículo donde dice experiencia. Normalmente ese currículo sirve para muy poco durante la opresión. Eso sirve para después. Entonces después que termina la etapa de la opresión, el político saca, el político saca el currículo para decir, bueno, mi experiencia, yo pasé tantos años preso, yo fui, eh, ¿qué le pasó a, al, al, al señor Franceschi? Ahí está, está ahí, perfecto. El político va a decir en el renglón de experiencia, va a decir, este, bueno, estuve tantos años preso, fui torturado de tal forma, o estuve tantos años en el exilio, o me fui a las trincheras, comandé tal cuestión, etc. Basados en eso, yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú que va el currículo de Leopoldo López? Es un tema difícil, aparentemente, porque uno puede ser bastante injusto en la apreciación de ver parcialmente lo que fue Leopoldo y lo que es, y no hacer una imagen equilibrada, y sobre todo lo pone en una circunstancia difícil, ese tipo de pregunta, porque uno dice las cosas absolutamente desinteresado, y no, creerán que es un prejuicio nacido, uno dirán la estupidez, que esa envidia, o peor todavía que hay algún resentimiento. No, tratemos de ser absolutamente imparciales. Leopoldo es fundador con su mamá, por la plata que sacó la mamá de PDVSA, de Primera Justicia, que compartía con la Polar el financiamiento desde el primer día del primer partido de Leopoldo. Primera Justicia, fuertemente apoyado también en lo personal por su padrino de bautizo, el señor Gustavo Cisner. Bien, Leopoldo pelea con Primera Justicia, y de nuevo aparecen milagrosamente muchos financiistas, entre ellos los lobbies que pudiera manejar Cisnero, y montan entonces Voluntad Popular. Desde entonces, esa es la voz más autorizada del lobby Cisnero, y posteriormente del lobby de los bolichicos, que son múltiples y variadas esas figuras, y que son hoy por hoy una de las peores crápulas históricas de Venezuela, los tales bolichicos. Pues estoy hablando de la élite venezolana, de los grandes apellidotes de Caracas, y no lo digo por resentimiento, porque yo la verdad que me tiene sin cuidado los orígenes familiares de la gente. Pero, caramba, qué casualidad, de cada gran familia escogieron una, digamos, una muestra, ¿no?, de sus valores más jóvenes, y los pusieron a hacer fortuna gigantesca, traficando con los chavistas, con Diosdado, con Ramírez sobre todo, y tienen entonces esa fortuna de mil, dos mil, tres mil, diez mil millones de dólares. Esos bolichicos, con la vieja boliburguesía que se hizo asociada al chavismo por la vía de los bancos que fueron quedando, montaron este híbrido histórico de una élite venezolana. ¿Qué es esto? Yo no sé, a usted le están hablando allí a alguna mujer, a alguna persona. Está intervenida. No, fue un celular de una persona amiga mía, muy amiga, que está aquí. No, 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 es la CIA, la CIA que está escuchando en esta conversación. La CIA es así, o Diosdado. Así es la CIA, así es. Mira, entonces, la... Adelante. Esta élite política, conformada, digamos, por los pimpollos de estos bolichicos y boliburgueses, es la que ha constituido el azote de Venezuela, porque ha coincidido que en Venezuela, a la venezolana, la élite política es progre. O sea, ellos consideran que es una, casi una, un estar en la onda, ser socializante, pues, y ser, digamos, partícipe de ideología de género, de feminismo radical, de qué otra cosa puede ser, de ser antitón, por ejemplo, ahorita hay que ser pro Biden. O sea, ese tipo de conducta propia de aquella vieja Venezuela de adecos y copellanos, bueno, no pasó con el chavismo. La burguesía siguió, o la élite siguió, y salvo honorables apellidos que todavía quedan, y honorables empresarios, el grueso de esa clase se prostituyó totalmente, y se convirtió en agencia directa y de colocaciones de dineros mal habidos. Y el operador fundamental de eso fue Capriles, y fue Leopoldo, y es Borges. Y ahora escogieron al tonto este Guaidó como figurita manejable por estos grandes caimanes, y bueno, y tenemos esa política, pues, la de Pedro Sánchez en Venezuela, la del PP. Nunca hay que olvidar que el PP es el partido de Rajoy, el partido más sinvergüenza, o por lo menos la élite de ese partido, usurpando la representación de un abasto electorado de derecha, que lo tenemos ahora representado en esa figura improvisada del tal Casado, que era el cuidador del maletín de, ¿cómo se llama?, de Aznar, y luego de Rajoy sobre todo. Bueno, y lo tenemos entonces defendiendo ayer el gobierno de Sánchez, el jueves, en un voto de censura, que se negó totalmente y prefirió insultar a vos. Tú dirás, mira cómo salta este para evadir, no estoy evadiendo nada. No, no, no. Es que me voy a Madrid. Pero es que no está saltando, yo asumo que no está saltando, porque cuando hablas del PP, hablas del partido del papá de Leopoldo López. Ajá, exactamente. Pero no solo del papá de Leopoldo, sino donde hay castillos, castillos, que esperan la presencia del digno emigrado Leopoldo, porque ahí está su esposa, ahí está su madre. Escúchame, la reunificación familiar, yo lucharé por ella siempre, pero reunificar la familia López no es una buena noticia para nosotros. Significa que pueden ser mucho más eficaces recogiendo fondos o aunando, reuniendo fondos, Bolichico y los grandes bancos, Ibanesco, el Descotete y Diosdán, ¿cómo se llama ese hombre? El Gustavo Cisnero y operando en, ¿cómo se llama? En grande en los Estados Unidos a través de Leopoldito Martínez Nucete y a través de las vainas esas que mueve el propio bufete, los propios bufetes asociados a Cisnero y tiene entonces operando contra Trump a favor de Biden, pero a favor sobre todo de los burócratas amigos, amigos de Leopoldito y de Maduro. No sé cómo lo logran, pero eso existe, existe. Ahora, te hablo de lo siguiente, te hablo de, yo no quisiera de verdad entrar, en la batalla farragosa de discutir los pormenores del escape de Leopoldo López. Me parece que tú no estás dispuesto a eso porque eso no es tu costumbre. Jamás me ocupo de eso. Luego, me parece que entretener a la opinión pública con lo que ha dicho Leopoldo López en el pasado sobre que él no jamás se iría de Venezuela. Bueno, Carlos Bauti también dijo que se quedaba en Venezuela porque él era optimista y cuando vio la puerta abierta fue el primero que se fue. Yo he dicho públicamente este fin de semana que, bueno, que yo no espero nada de Leopoldo. Nunca he esperado nada de él. Esté dentro o esté fuera de Venezuela. Pero sí me parece que nos ha dado la maravillosa oportunidad, él y su partido, de poder ver cómo van a recomponer su discurso cuando han pasado ocho años diciéndonos a todos los que estamos fuera de Venezuela que no tenemos derecho a opinar porque no estamos dentro de Venezuela. Ahora le tocará a Leopoldo López recomponer ese discurso porque ahora a él le tocó también estar fuera de Venezuela. Y yo no concuerdo con la opinión esa de que... Y nunca he estado de acuerdo con eso. Ni siquiera porque lo estuve dentro de Venezuela. De que todo el que se queda está luchando y todo el que se va está abandonando. O que todo el que se queda se queda porque es valiente y el que se va a hacer porque es cobarde o viceversa. Yo creo que cada quien es quien es en función de sus circunstancias. Pero el asunto es que quien se fue no fue Daniel Lara, que se fue a salvar su vida, a salvaguardar su integridad personal luego de tres atentados. Quien se fue no es un preso político víctima de las peores y horrorosas torturas como pueden haberlo sido. Cientos de presos políticos liberados que se han ido de Venezuela por su propio medio. No a hacer política, sino a recomponer su vida e inclusive desde el punto de vista físico y psicológico luego de haber sufrido lo que se ha sufrido. Quien se ha ido del país es uno de los jefes del G4. Y estamos hablando de que en este momento el G4 tiene a dos jefes dentro del país y a dos jefes afuera. Pero no solamente eso, sino que además se ha abierto un boquete dentro de las posiciones a las cuales se afibia ese G4. Y es un bofete que está con el Frente Europeo y un boquete que está con el Frente de los Estados Unidos. Por lo menos en apariencia. Me explico. Hay un frente que hasta ayer, cuando se conoció la salida de Leopoldo, se asumía que era el Frente Voluntad Popular, que era el grupo del gobierno interino como tal, del núcleo duro del gobierno interino, que han montado sus operaciones fundamentalmente en los Estados Unidos y han amarrado su forma de actuar a lo que dentro del Departamento de Estado se ha decidido, para bien o para mal. A pesar de que en algunos momentos aparecen unos culipandeos de vecchio que no puede ver a la doña Pelosi porque al señor, los Pelosi se le alborotan también y sale entonces a ver cómo se coloca. Pero independientemente de eso, no mueve esa ala que está en los Estados Unidos, no mueve un paso sin que el Departamento de Estado, fundamentalmente sin la anuencia del quinto miembro del G4, que es el señor James Story, embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Pero el otro frente es el que abrió en Capriles, cuando Capriles se anota en una jugada diseñada por el señor Borrell y que además cuenta con la ominosa participación espantosa, asquerosa y vil del régimen oprobioso de Turquía a través de su embajada en Caracas que resulta ser, se monta con Capriles y con esa otra ala de la oposición en una jugada europea, en una jugada de vamos a negociar, en una jugada de vamos a cambiar, vamos a darle condiciones, es el mismo jueguito de siempre. Mi pregunta es, ¿será que aquí estamos viendo, no sé si Leopoldo, no quisiera concentrar esto en Leopoldo, pero ¿será que aquí lo que viene es una nueva ola según la cual no vamos a seguir ya amarrados a lo que se haga en los Estados Unidos, sino que no vamos a notar que en Europa, porque en Europa la cosa es mejor, porque de paso, en Europa no nos han confiscado los bienes, porque en España tenemos los realitos. Mira, pero me quedo en este 5 o 6 frente nuevo, y es bueno todo, tenerlos juntos, vamos a tratar de mantenerlos juntos, porque eso es lo difícil, mantener el sujeto de Marras, este, en la óptica de lo que, de conjunto puede resumirse, en esas dos opciones que tú dices, llamémoslo así, las pro yanques y las agencias europeas, en los yanques fáciles, uno u otro, en Europa es más complicado, porque hay la filial iraní, es la misma Europa que abogó contra Estados Unidos para mantener, para levantar las sanciones a Irak, perdón, a Irán, es la misma Europa fanática de los palestinos, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, y de paso, arreglate cuenta con una cantidad de motivaciones de exilado, y se te olvidó el que es muy común también, los que sabíamos que nos iban a envainar, y no les dimos el chance de envainar, y no fuimos, ¿bien? No nos tocaron un pelo, sería un, sería un estafador yo si dijera, y yo que estaba bajo una amenaza, y minera, no, me bastó un programa radial, de cómo se llama, de este loco de la guaira, ¿cómo se llama? El general García Carneiro, y del loco de la hojilla, que dieron que me tenía que pasar fiscalía, que no sé qué cosa, en un temprano 2013, y como yo sabía todo lo que había dicho por 20 años, exactamente por 17 años, echándole vaina al chavismo, de la manera más radical posible, para entonces que era lo usual, este, bueno, yo preferí quedarme en los Estados Unidos, para evitar, para evitar ser objeto de la, de la ira chavista, cosa de más, yo estimo mucho, yo estimo mucho, que poder hablar, completo, y sin pelos, en la lengua, y eso es lo que seguía haciendo, muy bien, este, a ti tuvieron que dar muchos palos, para sacarte, pero a mí no me tuvieron que dar, ni uno, te parecido, pero, este, previendo que me los pudieran dar, no, yo a estos desgraciados, hijos de su madre, no les pago, un solo día de cárcel, y no van a hacerme gastar, ni un medio, porque no lo tenía, además, que tiene que pedir los prestados, para contratar abogados, para que me defendieran, no señor, me fui, y punto, este, en la misma situación, estaba Carratú, que se vino para acá, y estamos iniciando aquí, la conversación, él estaba con su hijo, allá en Denver, y entonces, pan, lo nombra, lo nombra Maduro, por allá, y se quedó aquí también, ¿por qué? Porque Carratú iba preso también, porque hablábamos regularmente, con gente ligada, a la conspiración, pro Baduel, eso, eso, para, para alguna gente, yo diría, usted estaba con ese, ese agente de Castro, que nos dejó, el tal Baduel, ya va, era lo que había, era la conspiración, contra Chávez, que querían envainar Chávez, yo, por todo el que quise envainar Chávez, yo estaba a favor, bueno, y estuvimos, sí, a favor de Baduel, este, Baduel tiene 11 años, 12 años preso, deberían ya, empezar a pensar, que el tipo, bueno, hacía cosas que no le gustaban al gobierno, porque, carajo, para tener 12 años preso en un militar, como que es ensañamiento particular, bueno, todo esto para decirte, desde que estoy fuera del país, yo he hablado, y no he parado de hablar, de una desconfianza orgánica, contra toda esa oposición venezolana, que vengo condenando desde 2004, o sea, de 2003, perdón, desde que, desde que se termina la huelga, no sería yo el que dijera, en 2003, en enero, final de 2003, que hay que mantener la huelga, no, si yo supe desde un principio, que esa huelga era, era un suicidio completo, el paro nacional, aquel indefinido, de enero, de diciembre, 2002, enero, 2003, y es a partir de esa, de esa, de esa derrota gigantesca, histórica, derrota histórica, quiero decir que, para todo un periodo, seguimos pagando las consecuencias, de aquel, de aquel desgaste, de aquel, ya, no traición, porque no lo traicionaron, de aquel desgaste forzoso, de un método de lucha, que metió a mucha gente, en aquel paquete de pelea, frontal, masiva, contra Chávez, y terminaron, chicos, bueno, muriendo de inanición, y fugándose de ella, los aportes económicos, con testigos presenciales, de esa, de esa fuga, del señor Escote, que yo no le sigo metiendo real, esta vaina, este, en un hotel allí, de, 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 de Bellomonte, no, de Bellomonte, no, de Bellocampo, este, los cisneros se habían fugado también, y el señor Mendoza, también se fugó, del apoyo, aquel, aquel movimiento, que le costaba un platal, que por cierto, no sé a quién le daban ese platal, porque, a, a la gente de abajo, no le llegaba, a los operadores, sí, eso es como la logística, de la, de las campañas electorales, ay Dios mío, la logística, la logística, bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos desde el año 2000, ¿eh? Desde que se, Fútbol Borges, ¿eh? Ese lo hizo muy bien, él salió fuera a negociar, sacó a la mujer, lo sigo al año, y se quedó afuera, ¿no? Y el paso por Colombia, y Dominicana, y Miami, y Estados Unidos, ¿cómo se llama? y Washington, ¿no? Y allí se han establecido, el vecchio tuvo aquietado varios años, fuertemente financiado por Meselani, y entonces, golpe, reaparece vecchio, con una gran figuración, en Washington, el lobby de ellos, opera en Washington, desde hace años y años, ahí estaban, como llaman los mazones, a los que, a los altos, a los, de alta graduación, y dice, estaba durmiente, estaba endurmiente, bueno, estaba endurmiente, entonces, está el grupo de oásitos, y los despiertan, llegó la hora, a ser real, mis amigos, carajo, porque llegó la hora, eso, la hora de los contratos, del gobierno provisional de Guaidó, de todo lo que hay que hacer, para rodearse, de nexos, adicionales, a los que ya tenían, para ponerle la mano a Cidro, para ponerle la mano, a los bonos de la deuda, es decir, para hacer plata en grande, como no les dejaba hacer, allá, como se llama, Maduro, sino ha escogido sectores, que, que curioso, ya eran los bolichicos, Derwis y compañía, los ligados al lobby de Ramírez, en PDVSA, qué sé yo, trae su desgranado, y toda esta gente, que son gente potentada, potentada, a ver, la fortuna, de cualquier bolichico, de Venezuela, para la gente, que no está enterada, de estos detalles, la fortuna, de un bolichico, puede ser tan importante, como la plata, que tenía toda la burguesía, venezolana, en los años 60, así es, mil millones, pero Dios mío, es que no reunían, mil millones, todas las fortunas, y aparte de eso, más allá, del dinero líquido, que los tipos tienen, lo que llaman, los expertos, dinero a la vista, es decir, en bonos, en dinero, de cuentas corrientes, y tal, era bastante difícil, que un millonario, clásico, venezolano, te pudiese decir, que tuviese, el líquido, el dinero, que más allá, tenía, para su manutención, normal, de sus actividades, porque el dinero, de los grandes millonarios, de lo que se llamó, los grandes cacaos, y luego se llamaron, los amos del valle, estaban en las tierras, estaban en las empresas, estaban en las industrias, que tenía, no estaba en líquido, estos tipos tienen, los medios hurungares, y les consiguen, en la mesa de noche, mil millones de dólares, así es, así es, una cantidad de dinero, una cantidad de dinero, que es imposible entenderla, si no se entiende, el saqueo que ha vivido, del país, y que no se entiende, esa clase política, falsaria, protibular, y embragada, en latrocenio, sin ese pequeño detalle, que son esos, entonces, el drama de los venezolanos, querido, es, ¿qué nos espera? Nuestra élite es, narco corrupta, y, ¿cómo se llamará esa vaina? Los que han saqueado, masivamente, el erario público, este, tienen algo de conexión, con la, con la mafia rusa, chicos, ya que los grandes magnates, de las empresas, no, los grandes dueños, no, los grandes directores, burócratas, de las empresas del estado, se la cogieron para ellos, y ahora son, de sus haberes personales, en la época del capitalismo, versión, versión Putin, bueno, estos bolichicos, ellos se han cogido, no la, no la empresa, tal o cual, los haberes, habidos y por haber, de toda la industria nacionalizada, de todos los haberes públicos, y, la forma más sofisticada, en forma de deuda, muchos de ellos, o sea, nosotros ya le debemos, a los bolichicos, chicos, este, no sé, no sé cuánto puede estar tú ganando, en las miserias que uno puede, ganar en el extranjero, bueno, debemos los próximos 20 años, tendríamos que pagarle plata, a los bonos de, que ya tiene los bolichicos, en sus propias carteras, de propiedades, en los Estados Unidos, en Europa, a ver, pero no nos salgamos, desde el marco obligado, que has puesto, que es muy, además, muy pertinente, esa división, que existe, entre los que se van a Europa, a negociarnos el alma, y los que ya están en los Estados Unidos, negociándonos el alma, este, bueno, este, son, están coordinados, están coordinados, y aquí cuentan, es con Biden, y aquí cuentan con la Pelosi, y aquí cuentan con un segmento importante, todavía, del Departamento de Estado, norteamericano, que es el peso de la inercia, del Obama mismo, del Clintonismo, en esas burocracias, mira, que tenía hasta un segmento militar importante, bueno, eso está cambiando drásticamente, y ellos saben, lo que uno también sabe, que Trump, ya los despachó, no los quiere, a los vecios, a los, a los, ahí se está demostrado, lo de la, tú fuiste el que me contaste esa vaina, no, no fuiste tú, el de que Guaidó Chico, iba a ser invitado, por la Pelosi, iba a ir al Congreso, y cuando Trump se entera de la vaina, ya va, esta no me la echan a mí, dice Trump, y ya, y lo invitan, no solo para el Congreso, el día de la, el día del Estado de la Unión, sino que se lo llevan también, para la Casa Blanca, entonces se acabó la maniobra, por eso la Pelosi, ese día, tú no viste ese aplauso, la Pelosi, y que aplaudía con emoción, el día que fue Guaidó, porque era una presa de los dos, pero el Trump, que quería ayudarles interesadamente o no, no me importa, la causa de Venezuela, bueno, agarró esa cosa que llamaban, que llamaban Guaidó, y que la Pelosi, el Partido Móquita, se lo querían agarrar para ellos, bueno, finalmente, esto ha quedado, en que Trump ayuda a eso, que los venezolanos pusieron, de oposición, representándolo, a esa Asamblea Nacional, y a toda esa comedia ridícula, de la firmazo, y de las vainas nuevas, que estén inventando ahora, o la deserción del campo electoral, porque todo eso está muy enredado, pero lo concreto, para el Departamento de Estado norteamericano, es que ellos, sí han ido en serio, bajo Trump, de medidas, chico de, digamos, de torcer el pescuezo, progresivamente, al régimen madurista, al dictatorial madurista, o tiránico madurista, y que entonces, hay un sector ahora, de la propia oposición, que pretende, que como Trump, se le ha pasado la mano para acá, entonces, quiere devolver un poco la vaina, devolverla, torcer el pescuezo, al gobierno, y para eso, es que vale un bolito a Madrid, para eso, es que funcionan los bolichicos, para eso, es que le tienen guardado, al pollo carvajal en Madrid, para eso, es que se entiende, el coleta de Podemos, con Sánchez, y Zapatero, que es el agente entre los dos, para pasar, de la casa de Leopoldo, a la embajada española, al palacio presidencial, y de paso, Dios dado, y entonces, armar toda aquella tramoya, de Zapatero, representando, a la social democracia, europea, en gestiones, de salvamento, de la clase política, bolichica, de Venezuela, ¿a qué fue Leopoldo? A poner a funcionar, esa maquinaria, a fondo, porque dispone, de los recursos, de los lobbies, para eso, y eso, ahí se engaña, a mucha gente, a mucha gente, se engaña en Europa, con que esos son, los verdaderos representantes, y con eso, deberemos lidiar, en los próximos meses, porque, mira, no digo nada, contra Vox, y digo eso, hasta mis propios, extraordinarios, amigos de Vox, han caído engatusados, por el tal Guaidó, al que fue, lo hicieron, porque es que, no se sabe en España, hay mucha ignorancia, pero claro, Alberto, por supuesto, eso, es normal, que ocurra, porque recuerda, que estamos hablando, de ingentes recursos, económicos, en marketing, a eso, si no se equivocan, y el posicionamiento, y el posicionamiento, del personaje, a quien papelaron, con la cara, de Leopoldo López, a Madrid, un día, y declararon, ese es el día, de la lucha, por la libertad, de Leopoldo López, y el famoso, la cara, aquel del señor, como si fuese Obama, y todo aquello, eso, nosotros estamos cansados, de ver, lo que ha sido, el despliegue ególatra, y la, y esta cuestión, del culto, a la personalidad, de Leopoldo, que además de eso, es desde mi punto de vista, y no lo estoy diciendo, porque el señor, esté saliendo, ahorita, del país, y se da noticias, que yo lo he dicho siempre, para mí, uno de los políticos, más retorocidos, que hay en Venezuela, después de Chávez, es Leopoldo López, con su manía, con su manía patriotera, de haber intentado, manipular, o de manipular, de hecho, desde el punto de vista político, al país, hablando del lado correcto, de la historia, cuando un político, anda hablando de historia, a ese político, tiene que ponerle el ojo, porque lo que quiere, es utilizar, las banderas, fundacionales del país, para orientar a la gente, en función de sus intereses políticos, y eso lo hizo Chávez, y lo intenta hacer Leopoldo, cuando te dice, que si estás con él, estás del lado correcto, de la historia, y si no estás con él, evidentemente, estás equivocado, entonces, eso ya te plantea, una mentalidad fascista, que es la que posee Leopoldo López, una mentalidad de clase, una mentalidad, clasista, en el sentido negativo, no, de el clasismo, que hubiese querido uno ver, en la clase alta, caraqueña, defendiendo, sus valores, y lo que tenían, frente al chavismo, ojalá hubiesen sido clasistas, y lo hubiesen dicho, el chavismo, no te vamos a dar ni un centavo, para que tú vengas al poder, a destruirnos, ojalá hubiesen sido clasistas, no, los tipos se entregaron, porque dijeron, no, a este santo, lo dominamos nosotros, déjalo que llegue, que total, nosotros lo vamos a dominar, y ponle una catira, para que se casen, ya está, porque eso es lo que los tipos quieren, y mira donde llegó esto, los tipos son clasistas, para lo malo, para decirle al país, mira, aquí nosotros somos los llamados, a gobernar el país, porque nosotros somos los verdaderos herederos de Bolívar, entonces, mientras tú ves todo eso, configurándose, a ti no te parece, que la señal obvia, de la salida de Leopoldo, es que el gobierno interino, ya se acabó, mira, contradictoriamente, este, sí, pero también, que Maduro está muy mal, y eso son, ¿cómo se llama? Escúchame, son salvavidas, que tira el propio Maduro, así, vengan a ayudarme, porque esta vaina no se sostiene, pero no se sostiene, porque hay un fenómeno nuevo, el hambre de las bases chavistas, los empuja a la calle, chicos, o sea, ese es un fenómeno, que no puedes, agarrar con unas minas, y agarrarte más millones tú, y repartir más millones, entre el banco tal, o el banco tal, no, no, ¿cómo repartes el CLAC? El CLAC requiere una inversión, de muchos millones de dólares, que no estás dispuesto, a sacarlo de tu cuenta, ¿bien? ¿qué más sin gasolina, qué más carajo quiere el gobierno para seguir reclamando lealtad de sus bases? Bueno, entonces empieza el propio gobierno a decir, ¿y cómo salimos de esto? Aumentar la rosca militar, le dan más plata a Padino, más plata a los vagos estos de las altas graduaciones militares, corrompen más gente, y entonces buscan la representación militar del Estado venezolano, carajo, asustan, todos esos tipos juntos de verdad, o sea, no es que asustan, dan una imagen de que aquello va a funcionar, como un enorme aparato estatal de represión, para seguir imponiendo la continuidad de la dictadura, pero es que no basta tampoco, ese es un ejército, maniatado, impedido de hacer cualquier cosa, entonces inventan, la garra que viene, mil carajos que vienen por Colombia, que no sé qué cosa, o sea, ellos están tratando de buscar siempre una justificación, y por supuesto, vea, bueno, leoponito, llegó la hora, te vas entonces, a ver cómo nos mejora la suerte en Europa, en Europa con Sánchez, con Podemos, con esa vaina que hay en Europa, esa espesa baba de colaboracionistas de todas clases, dispuestos a entenderse, a contarse anti-Yankings, porque es que los Yankees no tienen, y Trump sobre todo Trump, no tiene buena prensa, no tiene buenas lealtades en Europa, además de ser muy Brexit, muy inglés, muy partidario, montó una vaina con Inglaterra, y que Europa se va, entre otras cosas, pues los alemanes, han sacado muchas ventajas, también con China, etc., entonces los alemanes no quieren perder sus logros, resultado, esa Comunidad Europea, que empieza a tener serias dificultades, sin embargo, chicos, no se pararon en auxiliar a fondo a España, le están regalando 76 mil millones, para que Sánchez mantenga un gobierno de oprobio nacional, al lado de todos los que quieran destruir a España, al lado del narco comunista, este, como se llama, de Podemos financiado por Maduro. Pero fíjate lo siguiente, volviendo al tema, de que tú ves, también a Maduro, intentando salvarse, y bueno, siempre está ahí, una bombona de auxígado, en manos, a su posición falsaria, para asistirlo. Hay un planteamiento, y me gustaría que termináramos esta conversación, hoy, precisamente con esto, porque hay un planteamiento que se repite, que han echado mucho en la calle, estos personajes, que dentro de esa oposición más falsaria, y más prostitularia, que siempre es posible, que van a participar en las elecciones del 6 de diciembre, hay un planteamiento según el cual, Maduro, necesita, una asamblea nacional, distinta, con una oposición, distinta, porque en realidad, va a ser unos cambios, y aquí viene una cosa más efectiva, ahora hay unos cambios en la economía, pero, se necesita una oposición, que se ascende y tal, y que entonces, aquí hay que federalizar algunas cosas, y la dolarización, hay que ordenarla, y estas cosas, y permitir las libertades económicas, de los empresarios y tal, ¿tú crees que eso es viable? En cierto sentido, es más viable, que Lopoldito, Capelito, Borges, etcétera, porque estos mal que bien, han jugado, a favor de, represalias contra el gobierno, ellos, ellos, las proponen, pero esconden la mano, o sea, ellos son de las, de los que, pero lo que me pregunta es, a ti te parece que sería viable, unas aperturas económicas, hechas por Maduro, bueno, en el sentido de que, de que puede Maduro, o, o quien sea, que tiene el poder, del chavismo, echar para atrás, toda esa, mierda, porque no tengo otro nombre, que han construido, donde el país, ha pasado, de la, de la cocina, a gas, al fogón de leyes, sin pasar por la cocina, que no sé, de retroceso, mira Daniel, esa es la pregunta más difícil que responder, porque tiene que ver con futuro, carajo, yo no lo agarro al rabo, pero que no conozco, me cuesta mucho formular una hipótesis, porque en estricto sentido, si nos entregaran a ti, a mí, el gobierno venezolano, en este momento, tendríamos una situación, igual o peor, que la de Maduro, igual o peor, que tendríamos que tener, un tiempo de uno, dos, tres años, con una política correcta, para revertir el daño gigantesco, del tipo histórico, que han hecho con Venezuela, pero eso sería, tú y yo no tendríamos compromisos, no, no, podemos hacer maravillas, escúchame, podemos hacer maravillas, pero Maduro, si tiene, con esa oposición, de los, de los, tu amigo Fermín, y de todos esos carajos, entiendes, montar una vaina, que se parezca, a algo de participación, de esa oposición, o sea, entre falsarios, ellos escogen, sus propios falsarios, que está muy bien, pero el asunto, no es lo que piensen, eso es político, el asunto, es lo que piense, la señora, que tiene que andar persiguiendo, un camión, para que le vendan una bombona allá, o mandar a sus hijos, a que recojanle a ella, para cocinar en un fogón, es lo que piense ella, es lo importante, o lo que le toca ella padecer, mi planteamiento, es el siguiente, si no hay, y esto es una cosa tradicional, si la gente tuviese, comida en la nevera, tuviese gas, tuviese, tuviese electricidad, tuviese agua, no habría manera alguna, de, de, de socavar el chavismo, con, con consigna, ahora, si tú tienes un país, si tú tienes un país a oscura, tienes un país sin gas, tienes un país sin energía eléctrica, tienes un país sin suministro de agua, y todas las penuras que se están viviendo, la gran pregunta que se hace el mundo es, bueno, y porque en medio de todas esas penuras, ese régimen no termina de caer, en realidad, tú crees, que todo este sistema de mafias, donde hay un tipo que cobra, por recoger la leña, donde hay un tipo que cobra, por el suministro del agua, donde hay un tipo que cobra, eso se puede, Maduro lo puede desmontar, a la noche, a la mañana, y cambiar todo ese sistema sin, no, no, es la barbarie, escucha, muy bien, se ha instalado la barbarie, ese es un término grave, absolutamente, absolutamente, al instalarse la barbarie, la pregunta también pudiera ser, y cómo salimos de la barbarie, ese cómo salimos, Dani, es tan complejo para plantearlo, como explicar por qué Maduro no puede seguir, porque él puede seguir, con niveles de barbarie adicional, es más, aflojando en algunos aspectos, porque logre, no porque tenga unas minas allí, no sé qué vaina, sino porque no está nunca bien ponderada, élite económica, una vez más se apresta, a participar del festín de muerte, que significa el chavismo gobernante, esa misma élite, chicos, los bolichicos, todos esos sinvergüenzas, que lucraron con Chávez, y con Maduro, pueden estar prestos, vía Borges, o vía Fermín, vía Caprilito, o vía Leopoldito, o vía Caprilito, que lo tienen más a mano, pero es que ellos mismos, el Caprilito, ahora no quiere participar, en las elecciones, me dijeron, no sé si es cierto, porque es que, es que se ha desvergonzado, el apoyo incondicional, al gobierno, lo que quieren plantear, entonces ellos mismos, se plantean, si se están suicidando, no, respecto a los estados de opinión, de la gente, eso sí es relativo, porque, ¿qué razones tenían, para querer tumbar a Pérez, chico? Ese no fue el país, que tumbó a Pérez, carajo, que como era la última desgracia, ven ahora lo que era, recuerden lo que eran, los años 90, a ver si es verdad, esa estupidez, que decía Chávez, que más que nunca, había miseria crítica, miseria crítica, y ahora, para que sepamos, lo que es miseria, hey, y qué me dice de Olivia, tú, la gente, mira, tiene, planteamientos díscolos, muy oportunistas, y muy pragmáticos, y directos, puede resultarle, todavía al gobierno, algunas maniobras, de distracción, para evitar, que le caigan a tiro, pero en Venezuela, ese es el problema, es un país, que fue educado, por 40 años, a la lucha pacífica, y 20 más, por la oposición, que tiene que ser pacífica, y todas con un punto de común, tiene que ser electoral, entonces la gente, anda con esta estupidez mental, de que si no es por elecciones, no hay cambio en Venezuela, y con los que se atreven, he hecho unos tiros, entonces los segregan, y le van, aventureros, los muchachos, chicos, en las calles, que creyeron, que con piedra, podían sacar el gobierno, mientras Leopoldito, y el, como se llama, el, el Guevarita, y todos esos carajos, nos vendían el alma, en la embajada, y, y, como se llama, y Zapateo, iba y venía, a la cárcel, o sea, negociaban todo, chicos, ya, los muchachos, los sacrificaban, en las calles, los mártires, son, esos que claman hoy, porque Leopoldo, no sea falsante, tú nos dijiste, que había que, echar el gobierno a piedra, chicos, con los escudos de cartón, bueno, esa, es esa generación, la principal mártir, de todos estos carajetes, que dirigen, esa oposición, falsar y prostigularia, ahora, una vez que están muertos, estos pobres, una vez que se acabó esa energía, para defender, la lucha desde el asfalto, una vez que, se acabaron las huelgas, porque no hay capacidad, de hacer huelga nada, tú haces una huelga, no sé qué servicio, y te, y te dejan morir allí, como un pendejo, haz tu huelga, famosa, de 30, 40 días, es que no hay nada, no hay nada que ganar, no hay nada que conseguir, porque la barbarie es así, y eso es lo que advertimos, hasta el cansancio, que el país iba a llegar, a una situación como esta, anomias que llaman, esa vaina, o sea, de, de, de absoluta falta, de perspectiva, de absoluta convicción, de nada sobre nada, este, hay jóvenes todavía, tú que, tú que el mayor estafa, que esa tal Gedeón, por ejemplo, y hay militares, que estuvieron complicados, en esa vaina, tipo, que les vendieron, y el gobierno, todavía, mente, los enormes, sacrificios, que se hicieron, pero, piazo de carajo, como una curiara, que trajiste, chico, y la montaste ahí, la trajiste para Macuto, significado, un peligro para el gobierno, un montaje, ridículo, que hiciste allí, y un, y un lambuzo, y que buscaba unos reales, y le dieron unos reales, para las operaciones de hoy, y hay militares honestísimos, chicos, que pelearon en eso, que creyeron en esa vaina, porque es ya, es el acabose de todo, ahora, por eso uno llegó a la conclusión, tiene que haber una ayuda externa, militar externa, por eso yo le prendo vela, si hubiera que prenderle vela, al ejército colombiano, pero, ¿sabes qué cosa? Para terminarla ya, de que la gente ya me odie, si me va a odiar por decir malas noticias, coño, que los colombianos, Daniel, y porque se van a meter en ese peor, con Venezuela, porque van a mandar a matar, sus propios soldados, para defendernos a nosotros, que resolvimos, que nuestro líder era Leopoldito, y Caprilito, y como se llama, y Guaidó, y Borges, y Ledesma, y no sé quién carajo, no chicos, la gente no está dispuesta, a mandar a su muchacho, a morir por nosotros, y nosotros, que tuvimos gente, que estuvo dispuesta a morir, por su país, como toda esa generación, chicos, reventada, a tíos de vaina, y con torturas de todas clases, y les reventaban las caras, y los muebles, a la pobre gente, esa pobre muchacho, que estuvieron en San Cristóbal, y creyeron en esa mariquera, de la vaina, de la invasión, de Guaidó, y de su ayuda humanitaria, contabilizada, y puesta en orden, por García, el loco García, aquel García, te acuerdo, de Ismael, que sacaba la cuenta, de los galpones, de la humanitaria, que venía, fue una operación, de estafa, y Leopoldo, es el ideólogo, de esa vaina, con vos, este chico, pero hay, unas cosas, que no se entienden, y que así, el departamento, estaba en esa vaina, con Egra, que hacían allí, y que hacía Duque, y Piñera, coño, que considera, la peor vergüenza, de su vida, la que le hicieron pasar, en esa vaina, a su vez, otro ingenuo, ahí está todo enredado, y decirle, Bolsa, Piñera, este, que le van a acabar, con el país, y él no sabe, qué hacer, porque no sé, parece que es un concierto, de unos intelectuales, chicos, las clases políticas, y las clases dirigentes, nuestras de América, y Estados Unidos, el único carajo, que está claro, es Trump, el único, y entonces, está montando una vaina, a la que, sí es la verdad, que provoca, prenderle vela, para que, no es que ganen, porque para mí, que gana corrido, sino que mantenga, el norte, de un cambio histórico, en los Estados Unidos, porque el tipo, va a aspirar a desmantelar, el famoso establecimiento, de los Clinton, y de Obama, en Washington, yo que es nuestra desgracia, los años, de mayor reforzamiento, de Maduro, de Chávez y Maduro, fueron los ocho años, de Obama, y de los ocho años, de cómo se llama, del Santos, de Colombia, y esas fuerzas, se han concitado, para seguirnos jodiendo, desde nuestro exilio, desde el exilio, de los Leopoldo, de los Borges, de los Becquios, y toda esa vaina, que les dan premios, chicos, y negocios, y millones, y el Nusé, te recoge más plata, que nunca, y va y se va a retratar, con Biden, todos tienen ese punto, en común, todos son deudores, de Biden, y de Sánchez, en España, de Biden, del demócata, y de Sánchez, todos son, de la plaga progre, y nosotros aspiramos, que en algún momento, se le ilumine la cabeza, a los norteamericanos, porque le den una sólida ventaja, a Trump, a ver si nos ayuda, como ha prometido, ojalá, porque, el panorama, se me viene extraño, sobre todo, porque, todo indica, que, la salida de Leopoldo, es el inicio, de una etapa, donde, luego de haber, arrasado, con las esperanzas, de los venezolanos, dentro de Venezuela, vendiendo humo, fingiendo, que se oponían, luego de ser, unos, opositores falsarios, pareciera, que ahora, empieza la fase, de los exiliados falsarios, luego de haberle, arruinado la vida, a tantos venezolanos, que terminó, yéndose del país, uno siente, ahora la amenaza, de que estos tipos, vienen, a donde hemos podido, mal que bien, encontrar un lugar, donde salvarnos, de la desgracia venezolana, abrirnos a contaminar, nuestro entorno, que ya en algunas partes, lo han hecho, porque tengo que decirte, y tú también lo sabrás, estos partidos, falsarios y protibularios, han infiltrado, a las organizaciones, en el exilio venezolana, gente que tenía, muchísimos años, haciendo labor, desinteresada, aquí la destrozaron, en Florida, las destrozaron, por mantener organizados, a los venezolanos, en el exilio, etcétera, etcétera, sin partidismo, bueno, aquí, esta gente se encargó, a raíz de la llegada, de, este señor, Juan Guayos, y su gobierno interino, se encargaron, de convertir en un infierno, todas estas, era imposible, imposible, acercarse, a ninguno de los grupos, de venezolanos, este, organizados previamente, porque todos están infiltrados, por la politiquería, leopoldista, y por esta situación, entonces ahora, pareciera, que viene una fase, en la que primero, se va a Leopoldo, después se vendrá Guaidó, hablarán del gobierno, en el exilio, y andarán por ahí, por la vida, estafando, y presentándose, como los portadores, del lado correcto, de la historia, entonces serán ellos, los representantes de los venezolanos, y los demás, simplemente, seremos unos, tipos ahí, que bueno, que quien sabe qué. Ahí no está tan seguro, la verdad, somos beligerantes, amigo, Lara Farías, somos beligerantes, y cada vez somos más beligerantes, y ese Leopoldo, que antes de llegar él, ya limpiaban el terreno, en Miami, y venía Guaidó, y tenía sus relaciones yanquis, hoy por hoy, cuatro de cada cinco venezolanos, no creen en ellos, yo tenía mi programita, en el TV, de un tipo allí, que tenía unos reales, que los invirtió en esa vaina, trabajando a pérdida, y un buen día, llegó la orden de Leopoldo, de sáquenlo de ahí, y me sacaron, se lo agradezco infinitamente, porque puedo hablar, hasta mal, de la bendita televisora esa, que es la del ciudadano, la del citizen, bien, venido muy a menos, por cierto, el programa de Carlita, está bien, disfruten con su programa de Carlita, y su enterada que está, de las vainas que uno, leyendo la prensa, también la sabe, que el Departamento de Estado, se juega, por Guaidó, se juega, por Guaidó, que hay unos burócatas allí, herederos del Shano, que todavía conservan, las relaciones con Guaidó, pero será distinto un día de esto, o piensa uno, y si no es así, bueno, ¿qué podemos hacer, Daniel? Uno no está eligiendo, las clases políticas, de los países, hay una parte buena, dentro de todo esto, Alberto, número uno, que se va a ir acabando, poco a poco, la tontería esta, de andar, quitándole, a los que estamos fuera de Venezuela, el derecho a opinar, porque ellos no van a poder, esa es una parte, y la otra anda creyendo, que tienen que salvarnos de afuera, y la otra, bueno, esa también es otra importante, y en tercer lugar, que bueno, que ya no hay excusa, para no responder ciertas preguntas, ahora que están fuera de Venezuela, tienen que responder, algunas cosas, y tienen que, ya no hay excusa de decir, no, no puedo responder, porque es que yo estoy asilado, y no me permiten hablar, o no puedo hablar, porque yo estoy preso, ahora no estás preso, ni estás en una embajada, ahora estás en plena libertad, ahora tienes que responder, qué fue lo que pasó, el 30 de abril, qué fue lo que pasó, en esa, en esos arreglitos, explícanos algo, que no sepamos, y que no podamos deducir, de manera opuesta a la tuya, a dar explicaciones, ya de una vez, y a dejar el martirologio, ahora eres uno más, ya no eres el pobrecito, le puedo, déjalo tranquilo, porque él está asilado, se nos acabó esto, Alberto, por esta semana, bueno, Dani, agradecido, hasta pronto, la parte buena, es que la semana que viene, son las elecciones, en los Estados Unidos, o sea que, ya veremos, y que Chávez no vuelve, porque se murió, no, eso, eso es algo, imposible, pasar por alto, pase lo que pase, no volverá, gracias Alberto, chau,